Capítulo 13, a ver, sí, capítulo 13, muchachos. Este capítulo 13 tiene cuatro puntos en el examen y dos de ellos los hicimos en el repaso de matemáticas. Ese que decía, el préstamo es $500,000 y el coeficiente de préstamo a valor, 75%. ¿Cuál es el precio de la propiedad? Este ejercicio corresponde al capítulo 13. Y otro ejercicio que corresponde al capítulo 13, este es el que dice, se le cobra 4.7% de interés más cuatro puntos. ¿Cuánto sería la tasa de interés final? Entonces ahí, ese es el otro ejercicio que también ya lo tenemos en el repaso. Ahora, ¿de qué es teoría? De lo que es teoría, les voy a enseñar lo que es relacionado a los préstamos. Primer punto de teoría. Quiero que sepan que la VA, veteranos, garantiza préstamos. Con eso van a tener un punto más en el examen. Sepan de memoria esto. La VA garantiza el préstamo. Y la FHA, la palabra clave es asegura el préstamo. La FHA. Esa es la diferencia. Ahí hay dos puntos del examen. Sabiendo cuáles hace cuál. Y garantiza. Correcto. Los veteranos, los departamentos de veteranos garantizan los préstamos. Y la FHA asegura los préstamos. Otra, otro punto sobre este capítulo 13 es, ¿quién no es un prestamista principal? ¿Quién no es un prestamista principal? ¿Quién no es un prestamista principal? Y la respuesta de esta pregunta, de quién no, es la asociación gubernamental, gubernamental, hipotecaria, nacional. Y inclusive en el examen le van a salir las iniciales. G, N, M, M, A. Esta es la que se conoce como Gini, Gini May. Gini May. Gini May. No es un prestamista principal. Sí, señor. Bueno, nosotros estamos viendo que tiene página de... Me pierdo. Yo también, si no está Vivian. Si no está Vivian, yo poco puedo hacer, mi estimado Armando. Vamos a ver, para Armando, ¿ah? Por Armando. Y solo por él. Vamos a ver qué página está esto del Gini May. A ver. 206. Página 206, Armando. Claro que sí. Página 206. Ahí está la Gini May. Que dice, Gini May, es la asociación gubernamental hipotecaria nacional. Esta institución garantiza y supervisa los valores respaldados por hipoteca. O sea, no presta, sino garantiza. La Gini May no es prestamista. Es un garante, un ente garante. Ente garante. Deje así. No sume. Y lo de los FHA y VA. FHA está en la página 196. Vamos a ponerlo aquí. Página. Lo anterior que hicimos. 196. Ahí está lo de la FHA. Y los de veteranos, Marco, atento. Está en la página 197. Ahí está. 197. Ahí lo tenemos. Así es. Muy bien. Un tercer punto de este tema. Vamos a hablar del derecho de rescate, muchachos. El derecho de rescate. ¿Qué página nos habla del derecho de rescate? Como acá hay más de seis pies, yo me voy a sacar la máscara. El derecho de rescate. Ah. De repente, puede estar en el capítulo 12. Puede ser, puede ser, puede ser. Ese puede ser que sí. Ahí es donde están las cláusulas. Claro que sí. Este derecho de rescate. Correcto. Este derecho de rescate le pertenece más bien al capítulo 12. ¿Qué es el derecho de rescate? Porque esta va a ser una respuesta del examen. El derecho de rescate. Página 185 arriba. Dice. Está disponible en todos los estados. Y le permite al deudor. Evitar el remate de su propiedad. Pagando todo lo adeudado hasta la fecha. Más los gastos. En que incurrió el prestamista. Al intentar cobrar la deuda. E iniciar los procedimientos de ejecución de la hipoteca. Este derecho no puede ser eliminado o modificado por las pagos. Entonces. Derecho de rescate va a ser una respuesta del examen. Y la pregunta. La pregunta les va a decir. Después de no haber cumplido con los pagos de la hipoteca. O sea. No pagó. No pagó. Pero antes de la ejecución hipotecaria. No se la han rematado todavía. Está en ese tiempo entre que dejó de pagar y todavía no le han rematado la casa. En ese momento. El deudor hipotecario tiene el derecho de redimir su interés en la propiedad. Redimir quiere decir perdonar. ¿Qué término se utiliza para este derecho? ¿Qué término se utiliza para este derecho? Correcto, Carlitos. Derecho de rescate. Mira quién ha llegado. Tu salvación. Tu salvación. Le volvió el alma al cuerpo a la mano. Ven por favor a tu sitio. Ah, ya no es. Ya no es. Como con máscara todas se ven iguales. Ese es bueno. Ese es bueno y mal. Con máscara todos se ven iguales. Yo pensaba que era mi bien. ¿Cómo se llama ella? Catiana. ¿Y tú viniste lunes? ¿Qué? Ahí. Bueno. Nada. Falsa alarma, Armandito. Seguimos sufriendo. Seguimos sufriendo. Este es el capítulo 13. Vamos ahora al capítulo 14. El capítulo 14 tiene seis puntos. Lo bueno o lo malo, para ustedes lo bueno, es que la mayoría de estos puntos son de matemáticas. De hecho, cuatro de los seis son de matemáticas. ¿Cuáles son los de matemáticas del capítulo 14? El prorrateo. El prorrateo que lo hicimos en el repaso matemática. Otro que es del capítulo 14. Otro que es del capítulo 14. Déjame ver. Sí, eso, pero no es ejercicio. Otra es el... Los impuestos de transferencia en la escritura. ¿Se acuerdan que el James Bond? El 007. Esa es otra pregunta de matemáticas que tiene que ver con el capítulo 14. Impuestos de transferencia. A la escritura. Otro que está entre el capítulo 13 y el 14 es... ¿Te acuerdas de esa pregunta que nos tomó dos hojas? Esa es el... La amortización de la hipoteca. La amortización de la hipoteca. Ese es 13-14. Ese también. La amortización de la hipoteca. Y ya. Y ya. La amortización de la hipoteca. Ok. Vamos ahora. A las preguntas teóricas. No, yo pensé que eran más. Teóricas. El capítulo 14. Porque vienen seis puntos de esto. El capítulo 14 es... Seis puntos. Mira. ¿Qué impuesto... Se aplica a una nueva hipoteca? Se aplica... A una nueva hipoteca. Estos son los impuestos de transferencia. Que son el James Bond. El medio James Bond. Impuesto se aplica a una nueva hipoteca. Nueva hipoteca. Pero no a una hipoteca asumida. Pero no a una hipoteca asumida. Pero no a una hipoteca asumida. Esto se lo tienen que aprender de memoria. Correcto. ¿Qué impuesto se aplica a una hipoteca nueva? Pero no a una hipoteca asumida. ¿Qué impuesto se aplica a una hipoteca asumida? Y la respuesta es... Respuesta... Impuesto intangible. El impuesto intangible. El impuesto intangible... ¿Cuál es el 227? Vamos a hablar... Sí, vamos a buscar la página. Vamos a buscarla. Sí, es el 227. Página 227. Y ahí, en esa página, nos va a dar una idea de qué es este impuesto. Página 227. Y dice acá... Impuesto intangible. Exactamente dice... Impuesto estatal intangible a las nuevas hipotecas. Porque solamente el intangible es para las nuevas hipotecas. Y la nueva hipoteca paga un impuesto de registro al Estado. Y a razón de... Dos por mil. Dos dólares por cada mil dólares de hipoteca. Entonces, si tú tienes una nueva hipoteca... De cien mil dólares... ¿Cuánto te va a cobrar el Estado de Florida por... Por haber sacado esa hipoteca? Te va a cobrar el... Dos por mil. El factor... Como lo dice ahí, el factor... Es el 0.002. Equivale a dos dólares por cada mil dólares de hipoteca. Tú puedes multiplicar cien mil... O cualquiera que sea el número de la hipoteca. Cualquiera. Trescientos mil, por decir. Por 0.002. Y ese va a ser el valor... Exacto. Que te van a cobrar el día del cierre... Por haber obtenido esa hipoteca. O sea, por el hecho de haber pedido un préstamo... El Estado de Florida te cobra... Un impuesto de registro de esa hipoteca. Es dos dólares por cada mil. Y ese... Impuesto... Solo lo pagan las nuevas hipotecas. Y dice que no las asumidas. ¿Y qué es una hipoteca asumida? Una hipoteca asumida es... Es un concepto más teórico que práctico. Porque en la realidad... Nadie asume una hipoteca de otro. ¿Por qué? Número uno. Las hipotecas convencionales... O los préstamos convencionales... No son transferibles. Los únicos que son transferibles... Son los préstamos CFHA... Y VA de veteranos. Entonces, esos podrían... Ser transferidos. Es decir, yo vendo mi casa... Y podríamos... Transferir la hipoteca también... Como parte del... Como dice en inglés... Del DIL. Pero ¿para qué voy a transferir yo... Una hipoteca que he hecho hace 5 años... Al 4.5? Si ahora puedo conseguir una hipoteca... Sin ningún favor de nadie... A 3% o menos. Entonces... A pesar de que se podría hacer eso... Pero no... No es negocio. Entonces se paga solamente... Sobre las nuevas hipotecas. Nada más. Eso es... Ese punto. Ahora vamos a hablar de otro. Vamos a hablar de los créditos... Y los débitos. A ver, busquen en qué página está... En el capítulo 14... El concepto de... Créditos... Y débitos. Créditos... Y débitos. Muy probable que en la 220... Entonces... Se encuentre este concepto... Vamos a corroborar. 200... Sí, vamos desde la 219... Que empiece el prorrateo. Y la 220... Tiene varios ejemplos... De créditos y débitos. Por ejemplo... El depósito... Provisional. Esto va a salir en el examen. Depósito provisional. El depósito provisional... ¿Qué es? Es un crédito... Al comprador. El depósito provisional... Es un crédito al comprador. Y eso acá está... Como depósito de garantía, muchachos. Depósito provisional... En el libro... Lo tenemos como depósito de garantía. Provisional... O de garantía. En la página 220... El segundo bullet point. Ese depósito de garantía. El earnest money deposit. Se registra como un crédito al comprador... Únicamente. Luego tenemos otro punto. El interés... El interés pre... Pre-pagado. ¿Cómo vamos a registrar el interés pre-pagado? A ver... ¿Quién lo encuentra aquí? ¿Sí? Maricel. Lo escuché esta mañana de su... ¿De mi repaso? Que se hace un crédito al comprador... Y un débito al... Al deudor y co-pagado. Ok. Estás confundida. Deudor y comprador son lo mismo. Porque el que debe es el que compra. No. Un crédito al vendedor. Perdón. Y un débito al comprador. Y un débito al comprador. Claro. Acá está. Entonces eso... El interés pre-pagado es un... Es un débito. Al comprador. Porque se le... Se le cobra por adelantado. Es pre-pagado. Un débito al comprador. Y eso está en la misma página 220. Interés pre-pagado. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Está en el último bullet point de la página 220. Después de la coma. Dice. El interés pre-pagado en una hipoteca de financiamiento de compra. Se registra como un débito al comprador. Y un crédito al vendedor. Interés pre-pagado. ¿Puedo dar un ejemplo de un interés pre-pagado, por favor? Todos. Cuando uno compra una casa. Le hacen pagar los intereses del mes que está comprando por adelantado. Por decirte, si yo cierro hoy. Bueno, hoy no es un buen ejemplo porque ya el mes está terminando. Vamos a suponer que yo cierro el 3 de agosto. 3 de agosto cierro. Me van a hacer pagar. Pre-pagar. Pre-pagar. Todo el interés de agosto. Es decir, desde el 3 hasta el 31 de agosto voy a tener que pre-pagarlo. Pero eso me va a servir para que mi primera cuota de la hipoteca sea el 1 de octubre. El 1 de octubre va a ser mi primera cuota de hipoteca. Y mira, yo cierro el 3 de agosto. Y mi primera cuota de hipoteca va a ser el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque el interés se paga vencido. Entonces, ¿cuándo yo voy a...? Ya pagué los intereses de agosto. Claro, en el cierre los pagué. Los pre-pagué. Entonces, todos los intereses de septiembre se tienen que pagar cuando termine septiembre. Entonces, el 1 de octubre. Por eso es que uno siente cuando cierra, siente que un mes no paga. Uno siente así que cierras en tu casa y como que hay un mes que no pagas el mortgage. Pero no, es que ya lo prepagaste. El interés ya lo prepagaste en el cierre. Muy bien. Eso es con respecto a los créditos y a los débitos. Depósito provisional y el interés prepagado. Perdón, ¿por qué el crédito del vendedor tiene solamente el computador? ¿Por qué le dedican al computador? ¿Por qué le dedican al vendedor? Eso es una buena pregunta. Porque esta es una hipoteca asumida. En el examen le hablas de una hipoteca asumida. Entonces, se lo tiene que devolver. Está pendiente. Quito ya pasó el examen de la clase. Y el examen del Estado ha amenazado con sacar más de 80. ¿Verdad, Marcos? Ojalá. Claro. 75 es suficiente, pero él va por más. Pero yo creo que al igual que tú, no somos ambiciosos en ese aspecto. Con 75, estoy tranquilo. Ya está. Muy bien. Si no le regala a su compañero Armando, 5 puntos. Excelente. Vamos a pasar ahora al siguiente punto. Profesor, disculpe. Sí. Aquí son 75 o 75. En el de mañana, en el del viernes. No, 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 por favor. Pobre, pobre Paola. Ella no sabe que su diálogo interno la tiene muerta. ¿Tú sabes eso, Paola? No. Tu diálogo interno no es bueno, ¿verdad? Tú te repites mucho que estás nerviosa y todo. Y eso es muy malo. Pero es difícil porque son tantos años de vivir así. Lo malo es que a veces contagias a algunos de ahí con tu nerviosismo. Seis pies de distancia, por favor. Seis pies de distancia. Seis pies de distancia. Pero vas a ver el viernes, es más, mucho más. Yo te digo, yo ni te respondo porque yo sé que vas a estar bien. Pero te dejo esa inquietud. ¿Esto es cuando ya se hace? No, hace 15 años que no estoy. Eso, eso, créeme, créeme que eso hace toda la diferencia. Ya está explicado por qué estás así. Es mucho tiempo el que uno no estudia y entonces le pone nervioso. Muy bien, capítulo 15 ahora. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Tenemos. El mercado de bienes raíces. El mercado de bienes raíces. Y de este punto solamente, de este capítulo solamente viene un punto. Un puntito. Y ese puntito, y que a veces ni eso. Sí, aquí está. Dame una desventaja. Una desventaja de invertir en bienes raíces. Vamos a ponerlo así. Desventaja de invertir en bienes raíces. ¿Se va a bajar el mercado? ¿Se va a bajar el mercado? Sí, claro. No, esa es una desventaja. Pero esa puede ser en todos los mercados. En la bolsa también puede pasar eso. Pero una desventaja específica del mercado de bienes raíces, señores, apréndase. No, es la falta de liquidez. Cuando yo invierto en propiedades, no tengo acceso a mi dinero tan rápido. Está ahí. Pero no es que mañana yo puedo hacerlo efectivo. Entonces, una desventaja de las pocas que tiene, invertir en bienes raíces, es la falta de liquidez. Esa va a ser la respuesta del examen. Capítulo 16. Y el capítulo 16 tiene seis puntos del examen. Y aquí tenemos puntos de matemáticas. Como cual, por ejemplo, el ejercicio de los comparables. Ese ejercicio de los comparables es del capítulo 16. ¿Qué otro ejercicio de aquí, el capítulo 16? El ejercicio de las cuatro unidades. El método de capitalización de ingresos. Que vimos ayer también en el repaso de matemáticas. Ese repaso está en otras grabaciones. Para los que están escuchando en el futuro. Estamos mandándoles un mensaje desde el pasado. Soy yo. Anda, compra. Soy yo en el futuro. ¿Qué le dice el muchacho que tiene que comprar? En el futuro, él se comunica con su amigo. Con él mismo, pero en enero. Cuando él estaba en una piscina. Y le dice que él está en abril del 2020. Que tiene que prepararse. No sé qué le dice. Y después hay otro video que dice otro momento que le dice soy yo en diciembre del 2020. Compra estacas. ¿Qué le dice otra cosa? ¿Lo han visto, no? Si no lo han visto, ¿qué hacen ustedes en su tiempo libre? Por favor. Así es. Capitalización de ingresos. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque uno se vuelve muy, muy eficiente. Se vuelve muy eficiente, Raquel. Cuando uno, cuando uno no tiene tiempo, uno tiene que ser muy cuidadoso con su tiempo. Diciendo, de tal hora a tal hora, es el tiempo para hacer esto. Porque sabe que si no lo hace en ese momento, ya no, ya no lo va a hacer. ¿Y qué crees? Lo hace. En cambio, cuando uno lo puede hacer en cualquier momento del día, se pasó el día y no lo hizo. Porque lo pudo hacer en cualquier momento del día. Y dice, ya lo hago más tarde, ya lo hago más tarde. Parece mentira, pero el estar ocupado nos vuelve más productivos. Sí. Capitalización de ingresos. El capitalización de ingresos. Y luego tenemos algunas preguntas de teoría. De este capítulo. Por ejemplo, este punto, a ver, búsquenlo en el libro. Vamos a hablar de la antigüedad efectiva o la edad efectiva. En el libro debe salir como edad efectiva. En el examen, en vez de edad efectiva, le han puesto antigüedad efectiva. ¿En qué página se encuentra esto de la edad efectiva que en el examen va a salir como antigüedad efectiva? Ni en algún sueño, nada por ahí. Eso, eso, eso. El deterioro. ¿El deterioro? El deterioro. Diez puntos más de regalo para el que lo encuentre primero. Ya lo encontró acá Armandito, que es el que lo más lo necesita. Armandito, que es el más necesita. Dos cuarenta y tres abajo. Dos cuarenta y tres abajo. Ahí estaba, si lo está diciendo, sino que lo estás interrumpiendo. Página doscientos cuarenta y tres. Último párrafo, dice la edad efectiva. Es la edad que aparenta el edificio por el estado de conservación de la estructura y el buen mantenimiento. Por ejemplo, un edificio puede tener diez años de construido, pero como está muy bien mantenido, su edad efectiva es de solo siete años. Entonces, el tasador, ¿qué edad usa? ¿La cronológica o la efectiva? La efectiva. Y esa va a ser una pregunta del examen. Va a decir, para calcular la depreciación, ¿qué edad o antigüedad? Ah, mira, ahí te dice edad o antigüedad. ¿Qué edad o antigüedad usará el tasador? La efectiva. La edad efectiva, la antigüedad efectiva. Por eso, y eso es una buena noticia para todos nosotros aquí, nosotros tenemos dos edades, la edad cronológica y la edad efectiva, Armandino. La edad cronológica es la que tenemos por el calendario y la efectiva es como uno aparenta por el buen estado de conservación y mantenimiento. Entonces, ahora cuando ustedes den su edad, edad efectiva o edad cronológica. Uno da la que quiere, la edad que más le convenga. La edad efectiva. Cronológica, edad efectiva. Otro punto sobre este capítulo es el concepto de empresa en marcha. Empresa en marcha. La empresa en marcha. ¿En qué página está ese concepto? Está al principio eso está al principio en la página 238. En la página 238. El valor de una empresa en marcha. ¿Qué dice acá? Dice Going Concerned Value es el valor de un negocio en pleno funcionamiento. Cuando una empresa está funcionando con clientela su valor es mayor. Se llama valor de empresa en marcha. Se vende por lo que factura. 238 Armandito. No se distraiga usted. Entonces el valor de la empresa en marcha es una empresa rentable. ¿Por qué? Con la pandemia muchos negocios que se estaban vendiendo antes de la pandemia a valor de empresa en marcha ahora se están vendiendo a valor de qué? A ver ¿Cuál es cogen de acá? Es otra pregunta del examen. Muy bien Tatiana. A valor de liquidación. A valor de liquidación se están vendiendo muchos negocios que antes de la pandemia se estaban vendiendo a valor de empresa en marcha. ahora se están vendiendo a valor de liquidación. Yo le comento no sé si ustedes lo llegaron a conocer esta cafetería que queda aquí en la esquina de la 163 ¿la llegaron a conocer? En este grupo en este mes que estuvieron en clase al principio nunca estuvo abierta. Ok nosotros tenemos aquí toda la vida entonces hemos conocido a todos los dueños de esa esquina y todos han tratado de hacer algo y ninguno lo ha logrado es una esquina que no pega te digo y por más que la escuela le llevaba a la gente ¿no? pero por A o por B no y fíjate que el último de los dueños un señor Jorge hacía unos ñoquis de yuca con una salsa putanesca creo una cosa riquísima unos ñoquis de yuca y unos ñoquis de espinaca yo compraba hasta para llevar a mi casa cada vez que venía acá no me comía un plato me comía a todos y llevaba para mi casa pero ya no estaba muy buena la comida tenía una carne buena también entonces pero esa esquina nunca pegó los que vivimos por acá y los que hemos venido por acá muchos años esa esquina no sé tienen que cambiar el concepto porque cafetería han intentado todo lo que se puede imaginar entonces la empresa en marcha ese negocio vamos a poner ahora se vendería como empresa en marcha no se vendería como negocio en liquidación y cuando uno vende un negocio en liquidación ¿qué valoriza? ¿qué es lo que vale? los muebles los muebles los equipos pero un precio castigado todavía porque ni siquiera le van a pagar lo que pagó por las mesas eso es un negocio en liquidación o sea es un remate empresa en marcha entonces muchachos atención ¿cómo va a salir la pregunta? ¿qué valor se refiere a empresas comerciales o negocios rentables? ya está eso es lo único que tú tienes que aprender negocio rentable ¿cómo se vende un negocio rentable? como el valor de empresa en marcha valor de empresa en marcha y también nos va a salir otro punto de valor de liquidación valor de liquidación todo problema trae una oportunidad pero hay que verla y muchos tenemos la mala costumbre y me incluyo de que cuando pasa algo malo la primera reacción es pesimismo e inacción y eso es veneno porque la peor recesión es la espiritual o sea puede estar mala economía pero si tú estás con tu ánimo alto y positivo tú vas a lograr cosas te va a costar más que antes sí ahora para ganar lo mismo vas a tener que trabajar el doble muy probable pero vas a hacer algo en cambio los que se dejan abatir por las noticias los que a veces nos envenenamos con las noticias ¿qué te puede quedar de ganas de emprender algo después de ver los noticieros? porque antes eran los de nuestros países pero ya los de acá aprendieron y siempre al final después de que te han bombardeado porque el noticiero parece parece un molde donde lo único que le cambian es el día pero es lo mismo la misma estructura terror 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 y al final una luz de esperanza una joven madre con la pandemia antes así uniformes ahora hace máscaras y le está yendo bien así cierra todos los días el noticiero porque es un modelo es un molde mira primero le vas a echar 10 minutos de terror de terror y asustarlos después otros 5 minutos de inmigración y deportaciones primer virus 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 economía y al final una luz de esperanza un joven empresario hondureño ahora hace antes hacía esto ahora hace tal otro y le va mejor y ya bueno y nos vemos hasta mañana o en la mañana desayuno ¿no? es así yo ya yo te digo una cosa yo lo he analizado yo lo he analizado y he visto cuál es la filosofía detrás del noticiero y es terrorismo satanismo o sea llámalo como quieras la palabra puede ser otra pero es negativismo negativismo puro enferma eso adelante que todo en esta situación es tan fuerte uno se pone negativo y sale en cosas inimaginables yo estoy montando ahora cuando empiecen las clases un grupo de niños con maestras en un espacio abierto y todo es para allá sí palabra que ustedes me digan ah es que comentamos a las 11 ah ya pero el caro me lo trae sí está tranquilo entonces sí uno uno tiene gracias Paola por ese comentario uno tiene que reinventarse y o adaptarse y generalmente la gente se tira abajo la gente se tira abajo ¿cómo vas a hacer eso? si todo anda mal ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo vas a hacer eso? sí les comento una una cosa íntima digamos del negocio ¿no? de nosotros la escuela a mitad de marzo tuvimos que cerrar y de verdad mi socio y yo no sabíamos si íbamos a poder facturar en los próximos meses y nosotros tenemos más de 150 empleados entonces realmente veíamos el panorama muy sombrío 15 de marzo cerramos pero luego en una semana dijimos bueno vamos a hacer clases live streaming y empezamos con el live streaming y y como los alumnos no tenían otra opción empezaron a usar ese formato y el formato gustó porque mucha gente no lo no lo no lo hacía porque como no lo conocían decían no no yo quiero mejor presencial pero el formato live streaming es súper cómodo bueno ayer ustedes han estado en su casa y yo en la mía y hemos estado estudiando como si no como si no necesitáramos estar y venir a un local físico para tomar nuestras clases y así se quedó ya el live streaming entonces ¿qué pasa ahora? ahora tenemos escucha esto más alumnos que en toda nuestra historia no puedo creerlo estamos julio del 2020 con el récord de alumnos de nuestra historia ni siquiera en el año 2005 que había tanto negocio por la burbuja y todo eso ni siquiera en el 2005 hemos tenido tantos alumnos ¿y sabes por qué los tenemos? por el live streaming porque si tú ves nuestra capacidad física se ha visto reducida pero el live streaming no tiene capacidad no tiene tope pero no solamente es que no solamente Raquel hoy no solamente es la comodidad de su casa hay gente que realmente se asusta con las noticias porque no teníamos live streaming entonces teníamos un tope se terminó la clase y ya no hay más teníamos un tope físico pero ahora con el live streaming no hay número o sea no hay número que se matas te hace más fuerte y a nosotros como escuela nos ha hecho más fuertes porque ahora somos más independientes ya podemos hacer clases por internet ahora el día que la crisis sea por el internet ay mamá este día este día pensaremos si hacemos clases por señales de humo o por walkie talkies no pero pero ¿qué será? así es ahí está bueno entonces a sacar lo mejor de cada situación que se nos presenta y a enfrentarla con con realismo pero sin sin ¿cómo se diría esto? sin sin pánico claro sin terror sin aterrorizarnos sino con con objetividad sin sin dejarnos abatir por las noticias fíjate nosotros tenemos la suerte de yo al menos de compartir con personas cientos de personas todos los meses cientos y mucha gente me ha dicho como 6-7 personas que saben de personas que han ido a hacerse el test han sacado la cita han estado en la fila en su carro pero al ver que demoraba mucho se han ido y no se han hecho el test y luego a los días le ha llegado el resultado a su casa positivo sin hacerse el test y yo digo qué tecnología tan buena la que están usando aquí que solamente con el nombre de la persona Armandito ya saben si eres positivo o no al coronavirus una cosa loca yo me quedé sorprendido dije no puedo creer qué tecnología tan avanzada que estamos disfrutando de eso imagínate no sé yo no sé yo me quedo yo calladito yo te cuento lo que a mí me dijeron y de primera mano tan es así que hasta y esto es difícil que este tipo de noticias lleguen hasta la televisión el gobernador lo dijo no y entonces yo digo con tantas computadoras cómo es posible que se puedan equivocar en los resultados con tanta seguridad que tantas formas de saber quién es quién cómo es que te podría llegar un resultado que no es tuyo en esta época de tanta computación no es cuesta creer ese error no dice no no es que se le haya no es que se le haya dado a gente que no se ha hecho el test sino que como se salió de la línea todos los resultados se corrieron ah se corrieron ah ya o sea que quisiste arreglarla pero quedaste peor quedaste peor no es que se salió entonces todo se nos corrió es como cuando tú estás marcando tus bolitas en el examen y te equivocaste y en vez de la bolita de la 30 la pusiste en la 31 la de 31 la pusiste en la 32 así con todas las computadoras que tenemos aquí que vergüenza no porque noticias de errores en la en la cuenta de de han salido por todos lados por todos lados no es una muchas entonces a poner todo en su en su proporción real que pareciera que no es la que nos están contando no pareciera que no y de dónde vamos a almorzar ahora de de qué tarjetita así es así es una buena idea valor de liquidación entonces muchachos es lo que necesitamos ahora les voy a contar de otro muy importante que se llama el principio de sustitución principio de sustitución en qué página encontramos este concepto del principio de sustitución página 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 excelente página sí tienes tienes ella tiene sus 10 puntos pero se los voy a guardar para el examen del estado es donde más lo va a apreciar porque ya con con todo lo que le estamos dando de repaso qué más de 100 le puedo dar a él qué más de 100 se puede sacar en el examen del estado todavía puede que le falte pero aquí aquí le va a sobrar entonces en la página 241 principio de sustitución aquí está en la mitad de la página justamente dice los tres métodos de aproximación se basan en el principio de sustitución el cual declara que un comprador informado no pagará más de lo que le costaría adquirir una propiedad parecida a través de compra o construcción entonces el principio de sustitución dice que un comprador informado no paga más por lo mismo eso es una pregunta del examen y cómo puede salir en el examen más o menos así el concepto que afirma que un comprador informado no pagará por una propiedad más que el costo de adquirir otra propiedad igualmente deseable se basa en cuál de los siguientes principios sustitución es la respuesta repito el concepto que dice que un comprador informado no pagará por una propiedad más que el costo de adquirir otra propiedad similar está clarísimo es el principio de sustitución un quinto punto de aquí en el examen va a salir este término mejora excesiva mejora excesiva y en el libro lo vamos a tener como sobre mejora en qué página está eso ojo puede salir en más de una página pero ¿dónde sale más? no en la 239 si 239 239 sin duda se produce cuando ahí dicen en la página 239 al final se produce cuando el costo de las mejoras supera el valor que éstas le añaden a la propiedad el costo de las mejoras supera el valor que éstas le añaden a la propiedad vamos a poner un ejemplo construí una piscina en mi casa una piscina que me costó 50 mil dólares cuando vendo mi casa el valor que le añade a la piscina a la casa es de 15 mil dólares la piscina es un ejemplo de sobremejora por excelencia el mejor ejemplo de sobremejora para una casa es construirle una piscina el que la construye paga mucho el que la compra la compra a una rebaja del precio a un tercio del precio o sea la piscina nunca le va a sumar nunca le va a sumar el valor de la piscina a la casa tú no lo puedes decir la casa costó 500 mil dólares sin piscina el señor se gastó 50 mil dólares en la piscina la casa ahora vale 550 mil eso no existe no pasa a lo mucho costará 515 o más entonces la piscina la piscina es una mala inversión en una casa ahora si tú me dices por ejemplo cambio de piso el cambio de piso eso sí lo recuperas o ¿cuál es la mejor inversión que le puedes hacer a una casa en términos de costo beneficio no la pintura la pintura es la inversión que mejor retorno le da a tu inversión o sea cuando cuando tú pintas una casa de todas maneras la casa va a costar lo que vale más lo que gastas de la pintura más otro dinero encima la pintura paga ¿sabes qué otra cosa paga? el jardín un jardín bonito eso no cuesta mucho pero le hace levantar el curb appeal curb appeal a la casa están en los gabinetes de la cocina entonces ya empezamos con lo más barato que hace el mayor impacto pintura y jardín luego adentro los gabinetes de la cocina no la cocina completa los gabinetes de la cocina eso se llama un repacing que solamente le cambian las puertas nada más y lo modernizan o lo pintan ya pintándolo también tienes una actualización después ¿sabes qué? las las llaves de agua eso de los baños los faucets que se dice en inglés los faucets eso también hace que la propiedad luzca es como ponerte botox más más moderna claro tú ves ese ese grifo esa llave esa ¿cómo le dicen en Argentina? la llave de agua bueno tú dices esta casa es de los 80 esta casa es de los 90 y coincidentemente y curiosamente sería curiosamente esa llave que tiene ahí 30 años funciona mejor que la que compraste en el 2015 que se te quedó en la mano una vez que la la abriste y se rompió así le digo acá las cosas ahora están hechas para que se rompa para que compres más las impresoras de un momento a otro se le prende una luz y un sonido sigue sigue imprimiendo pero el sonido eso se llama obsolescencia programada y es una falta a la ética todo los carros lo tienen a los 50 mil y a los 50 mil millas se le tiene que cambiar estos sensores ¿por qué? porque así lo quisieron eso se llama obsolescencia programada y es un atentado ecológico contra el planeta no dice que no tenemos que cuidar el planeta y todo no hay que hacer basura bueno los que fabrican las cosas las hacen ahora malas para que tú tengas que volver a comprar más rápido que antes eso es lo que está pasando y eso eso es totalmente contra la ética las empresas les falta ética al detergente le echas más agua ¿cómo hacemos que gaste más detergente la persona? ábrele más el hueco para que cuando derrame se caigan más esas son las conversaciones que hay en las empresas ¿cómo hacemos para vender más? que la hoja de la de la máquina de afeitar sea peor para que tenga que usar más así esas son estoy seguro que tras puertas cerradas esas son las conversaciones que tienen las empresas ¿cómo hacemos para que se les rompa más rápido? estás haciendo muy bueno el producto y eso eso puede que no sea ilegal pero como como conciencia está mal tú sabes que ahora tenemos que hacer negocios win-win-win ustedes habían escuchado el concepto del win-win ¿verdad? ganas tú y gana el otro es un concepto que lo lo popularizó lo hizo popular Stephen Covey de los siete hábitos de la gente altamente efectiva el win-win o no deal ganas tú gano yo o no hacemos negocio ¿para qué? un negocio donde yo gano y tú pierdes no me conviene a mí inclusive yo estoy ganando pero a largo plazo tú no me vas a poder seguir atendiendo un negocio tiene que ser win-win o no hacemos porque a largo plazo no va a ser sostenible pero ahora vamos a vamos a incorporarle un tercer win win el que vende win el que compra y win el planeta también porque no se puede hacer un negocio donde tú y yo ganemos pero a costa de un impacto ambiental muy alto tenemos que empezar a hacer negocios win-win-win pensando también en nuestro en nuestro entorno nosotros producimos mucha basura entonces puede ser un negocio que que lo tengamos que modificar un poquito para que sea win-win-win entonces la mejora excesiva la sobre mejora la piscina por excelencia luego todo lo que es cocina y baños estamos hablando en orden de importancia cocina y baños es lo mejor que le puedes hacer a una propiedad fíjate que las ventanas no lo he analizado son caras las ventanas no lo el hecho que sean caras no quiere decir que sea una buena inversión porque no llama la vista o sea la ventana como tal no me hace enamorarme de la propiedad pero una cocina bonita sí una buena llave de baño sí pero no pagas más por eso no es algo que sea notorio como puede ser una modernización de cocina claro tener las ventanas tener las ventanas antihuracanes es bueno cambiar el techo también pero no tiene el mismo impacto de lo que uno invierte con lo que uno puede subirle de precio a la propiedad o sea nadie le sube el precio de las ventanas de impacto al precio de la casa la casa tiene ventanas de impacto me costaron 20 mil dólares todas las ventanas porque cada ventana cuesta 700 dólares y las ventanas y las puertas sliding door pues ni te digo miles de dólares pero es muy difícil decir no la casa de allá vale 500 la mía vale 520 ¿por qué? por las ventanas antihuracán no me lo acepto es eso así no el comprador no lo no lo visualiza no lo no lo aquilata claro porque le entra por los ojos porque la compra es emocional la compra es emocional la venta es racional pero la compra es emocional entonces yo tengo que entrar por la emoción y la emoción entra por lo bonito entonces mi vecino tiene la misma casa que yo pero él no le compró el upgrade al developer entonces todas sus ventanas no son antihuracanes y en el primer huracán que tuvimos en estos últimos años que fue el IRMA me dijo varias veces me arrepiento de no haberle hecho el upgrade a las a las ventanas porque yo fui el único que no tuvo que poner nada ellos tuvieron que treparse a poner sus ¿cómo se ponen? sus shutters los shutters o madera no pues esas casas son nuevas tienen tienen para los shutters que se ponen y se sacan no 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 acordeones no acordeones las planchas que se entornillan pero es un fastidio esas ventanas antihuracanes en también sirven como como medida de seguridad eso es como una reja eso no no lo penetra nadie también son son también sí antiacústicas entonces ¿cómo va a venir una pregunta en el examen sobre mejora excesiva? dice hay piscina justo ve lo que le estaba diciendo dice el propietario de una casa valoradas en el rango de los 100.000 añade una piscina que le costó 75.000 este es un ejemplo de qué mejora excesiva una casa de 100.000 le agregan una piscina de 75.000 ¿qué ha hecho el señor? una mejora excesiva cada vez que tú veas piscina eso es mejora excesiva y hablando de la mejora excesiva vamos a hablar de la obsolescencia funcional ¿en qué página se encuentra la obsolescencia funcional? 2.4.3 2.4.3 2.4.3 dice aquí obsolescencia funcional en la primera mitad ¿se considera como depreciación o obsolescencia funcional aquello que está pasado de moda o ya no es útil actualmente? por ejemplo 2.4.3 arriba una casa que debido al tipo de ventanas que tiene en verano consume más electricidad que las demás señores eso es súper importante aquí cuando ustedes vayan con sus clientes a ver casas el tema del sol y las ventanas y las habitaciones porque hay habitaciones dependiendo de cómo esté construida la casa que son un horno por más aire acondicionado que pongas tendrías que congelar al resto de la casa para que esa habitación en particular se caliente hay que ver todas esas para eso es que nos pagan para asesorar tienen que ver cómo le cae el sol a la a la pared a la ventana entonces es una obsolescencia funcional algo que está pasado de moda por ejemplo una casa de cuatro habitaciones con un solo baño porque antiguamente las casas tenían un solo baño el baño era como la cocina una tú tienes dos cocinas no un baño también ¿cómo hacía la gente? no sé en la antigüedad no sé que era un baño y grande una una pampa el baño aquí el inodoro allá la ducha allá el lavatorio así tremendo espacio totalmente ineficiente esto pasaría en la antigüedad la gente no se bañaba pero típica casa construida a principios de siglo un solo baño y el inodoro con el tanque arriba tanque arriba ¿tú te acuerdas de eso en la casa de tu abuelita hermano? ¿de qué parte de dónde vivía la casa? del callado casas con balcones de repente cuando vivía una voluntad la que construyó dos días el año la pena en el año 40 ya los abuelos y la hija perfecto en el año 40 ¿y todavía existe esa casa? todavía existe imagínate una casa que tiene ya 80 pero las paredes eran de este ancho claro paredes así más contra sismos entonces ¿y cuántas habitaciones y cuántos baños tiene esa casa? una habitación una no una habitación o un baño será un baño y una habitación no va a tener pero nosotros no tenemos ah ok ah claro les daban como un módulo básico y con el terreno ustedes una unidad vecinal les daban como que un módulo digamos con lo mínimo digo una habitación un baño la cocina y lo demás para que ustedes lo amplíen perfecto bueno pues porque acá la gente tú sabes que como en Disney todo es fantasía acá uno uno quiere creer pues que está en el invierno crudo y que prende su carboncito sí 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 la gente del norte la gente del norte tiene puede ser puede ser que la gente del norte para esos dos días que hay un poquito de frío haga su la cosa que le quiero decir algo que yo no siempre he pensado así pero ya tengo la la tranquilidad de poder decir que cuando me equivoco lo acepto de verdad que para nosotros de donde venimos de Sudamérica Centroamérica no hay mejor país que Estados Unidos con todo lo que ustedes le quieran achacar o le queramos achacar porque no es perfecto no es perfecto lo sabemos pero por algo estamos acá de verdad yo al menos te digo en lo que corresponde a mi país de origen que es Perú cada vez tengo menos razones para regresar y qué pena porque hubo un tiempo en el que cada vez que iba lo veía mejor no sé si te ha pasado en los 2008 2009 2010 cada vez que viva lo veía mejor lo veía mejor pero a partir del 2015 no menos ya del 14 15 16 cada vez que voy lo veo peor más desordenado más más sucio increíble y acá estamos de verdad que la pandemia la hemos pasado mucho mejor acá si comparamos cómo han estado nuestros países que te metían preso te llevaban a la comisaría si te veían en la calle no los días los días tales salen las mujeres los días tales salen los hombres no 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 aquí aquí realmente nos ha ido muy bien con respecto a lo que ha sido la pandemia no te hablo de los números los números son otra cosa pero cómo las libertades no se restringieron tanto como en nuestros países y acá como acá se inventa el dinero acá se empezó a repartir dinero por helicóptero se tiraba el dinero por helicóptero donde se ha visto que el gobierno federal te vaya a dar 600 dólares por persona semanal encima del unemployment del estado gente haciéndose 800 dólares en unemployment él y ella 600 más 275 875 dólares semanales en unemployment él y ella por decir una pareja cuando le dice si quieres trabajar no ¿para qué? ¿para qué trabajo? no si pierdo el unemployment o sea cuando eso pasa cuando esos desequilibrios pasan ¿y cómo lo hacen? 1.100 1.100 en New York son 504 más en New York claro porque el unemployment de New York son 500 504 en cambio acá el unemployment de Florida es 275 más 600 del gobierno federal son 1.100 a la semana y acá tomándome empló en mi claro claro lógico uno se acostumbra a eso ¿no? sí 1.100 en en claro lluvia de millones literal pero si eso te parece poco a las empresas nos han dado pero sí también a las empresas te digo no no les han dado poco no no nos han nos han dado mucho increíble con el dinero del pipi pero yo te digo una cosa eso eso está difícil de comprobar porque ¿quién te está persiguiendo mirando? esas noticias son son raras porque no pero pero ¿cómo? porque nadie se mete en tu cuenta a ver en qué te gastaste el dinero uno no debe hacerlo pero sí claro acá también están dando eso bueno exactamente eso es a lo que me refiero súper generosos súper generoso te dan que ahora mismo tienen para por ejemplo hacer un interés y te dan un contacto independiente después te dan a 20 30 mil y te dan te dan en New York he conocido una persona que ha dado un 2 mil dólares a 30 a 30 a 30 interés interés punto 25 no hay contos no hay contos no hay contos señores eso eso que nos está pasando a nosotros es insólito increíble en nuestros países sí la gente que no que no puede trabajar si no sale a la calle no tiene nada así que bueno obsolescencia funcional entonces para no distraernos acá una propiedad con mejoras excesivas así va a decir la la pregunta una propiedad con mejoras excesivas de que sufre de obsolescencia funcional así se llama una propiedad con mejoras excesivas es obsolescencia funcional así dice de que padece una propiedad con mejoras excesivas excesivas de que padece de obsolescencia funcional aprendanlo así una propiedad con mejoras excesivas padece de obsolescencia funcional para para tazar el edificio de la corte del condado sí este es otro punto para tazar el edificio de la corte del condado qué método utilizamos depreciación de costo vamos a ver en qué página encontramos esto depreciación de costo para tazar el edificio de la corte del condado usamos el método de depreciación de costo página 242 arriba para los que todavía no me sigan en instagram pueden seguirme en mi cuenta que es joseantoniovelazquez team y en esa cuenta yo les aviso de los entrenamientos que hago todas las semanas sobre temas de préstamos y de bienes raíces así que para que ustedes estén enterados de las cosas que organizo después del viernes es joseantoniovelazquez team él y por ejemplo la esposa de leo desde uruguay ha participado durante todo este tiempo en las clases y tanto ha participado que ya lo animó a leo a sacar la licencia ¿verdad? ¿es verdad? ¿ya se quedan del todo por acá? ¿o todavía van a estar allá? bienvenidos ese es el capítulo dieciséis muchachos vamos a pasar al siguiente capítulo diecisiete capítulo diecisiete sí es para tasar el edificio del juzgado para tasar el edificio del juzgado porque no hay buenos comparables como no hay buenos comparables se usa la depreciación acá tengo unas preguntas que quedaron pendientes de un capítulo anterior preguntas pendientes del capítulo trece muchachos preguntas pendientes del capítulo trece tenemos la ley de procedimientos de transacción en bienes raíces ley de procedimientos de transacción en bienes raíces esa es la ley RESPA vamos a ver en qué página se encuentra la teoría ahí está estamos hablando de la ley RESPA página doscientos nueve vamos a ver Entonces, la página 209. Ahí está arriba, Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces. ¿Qué es lo importante sobre esta ley para el examen? Lo importante sobre esta ley es esto, muchachos. Que esta ley es la que requiere que los prestatarios sean informados de los gastos de cierre involucrados en la ley, en la compra. Requiere que los prestatarios sean informados de todos los gastos de cierre. Involucrados en la compra de una casa. Involucrados en la compra de una casa. En el examen, en vez de gastos de cierre, les va a salir gastos de liquidación. Que también es un sinónimo. Gastos de liquidación o gastos de cierre. Entonces, vamos a asociar la Ley de Procedimientos de Transacción con los gastos de cierre. ¿Qué dice la Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces Respa? Que a los prestatarios se les informe de todos los gastos de cierre involucrados en la compra de una casa. Ahora vamos a hablar de otra ley. Vamos a hablar de la Ley de Igualdad de Oportunidad en el Crédito. Ley de Igualdad de Oportunidad en el Crédito. Ajá. Esta es... ¿En qué página está esa ley del...? Página 207. Ley de Igualdad en la Oportunidad en el Crédito es la ECOA. ECOA. Todas estas leyes que ustedes están estudiando acá, se cumplen en la realidad. Cuando yo hago una cotización para un préstamo, yo tengo que dar un loan estimate. Y ahí te digo todos los gastos que van a haber. Y hay cosas que si está escrito así, ya no se puede cambiar. Hay cosas que si se puso que eran mil y después termina siendo dos mil, mala suerte. Tú tienes que poner la diferencia. O sea, no es broma ahora. El que tú des un estimado, te obliga a cumplir. Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que pueden variar solamente máximo un 10%. Es bueno. Estamos mejor que antes. En lo que se refiere a las hipotecas, hay mucha más regulación. Entonces, la Ley de Igualdad de Oportunidad en el Crédito requiere que los prestamistas juzguen a los solicitantes de préstamos en función de su crédito, sus ingresos, sus activos y sus gastos, sin importar raza, religión, sexo, estado civil o nacionalidad. O sea, a uno lo tienen que juzgar por su ingreso, por su puntaje de crédito, por sus ahorros. ¿Por qué más dice acá? Por sus gastos. Si tiene una persona muchos gastos, le puedo decir, mira, yo no te presto. ¿Por qué? Porque tienes cuatro carros en tu crédito. Y ya con eso no te queda ingreso disponible para comprar una casa. Y te digo no. Y está bien. Pero yo no te puedo decir que no porque tú eres muy joven. Porque la ley ECOA, Equal Credit Opportunity Act, prohíbe que se te discrimine por tu edad. Ni eres muy joven ni eres muy viejo. La edad no es un factor para discriminarte por un crédito. Ni tu raza, ni tu religión, ni tu estado civil, ni tu sexo, ni tu nacionalidad. Eso es la ley de oportunidad, la ley de igualdad, de igualdad, de oportunidad en el crédito. Y el último punto que se nos había quedado pendiente desde este capítulo, es lo que se refiere a término desencadenante. Y esto en inglés es trigger, trigger term. Triggering, triggering terms, 208. Triggering terms. Términos, gancho. Nosotros lo tenemos en nuestro libro como términos gancho. En el examen va a salir términos desencadenantes. Un gancho o un anzuelo. Algo que te atrae, que te llama la atención. Eso es un trigger term. Trigger es gatillo en inglés. Trigger, gatillo. Pero en este caso gatillo no es gatillo, pues es un término cancho, un término anzuelo. Que te quiere agarrar, que te quiere capturar. Por ejemplo, si yo te digo, intereses desde el 2.5% fijos a 30 años. Eso es un término desencadenante. O si yo te digo, compra con tan solo 5.000 dólares de down payment. Ese es otro término gancho, desencadenante. O si yo te digo, pagos mensuales de hipoteca desde 1.100 dólares al mes. Ese también es otro término desencadenante. En general, todas las frases que traigan un número, ya sea un porcentaje o un número en dólares, son catalogados como términos desencadenantes. ¿Cuál va a ser la clave para saber si es uno o no término desencadenante? La clave es si tiene número. Si tiene número, entonces es un término desencadenante. Si es una frase nada más como, por ejemplo, hipoteca asumible. Eso no. Eso no es un término desencadenante. Tazas de intereses por debajo del mercado. No tiene número. No pasa nada. Bajo down payment. Bajo down payment. No dice cuánto. Bajo. Entonces, eso para que lo tengan presente. Eso es, entonces, lo pendiente del capítulo 13. Y ahora vamos a pasar al capítulo, ya habíamos hecho 16, al capítulo 17. Capítulo 17. No, RESPA no es 17. RESPA es preguntas pendientes del capítulo 13. Y aquí, aquí más bien era la pregunta de las desventajas en la página 253. Desventajas de invertir en bienes raíces. La falta de liquidez. La falta de liquidez. Falta de liquidez. Entre las desventajas de invertir en bienes raíces está la falta de liquidez. Capítulo 18. Capítulo 18. Capítulo 18. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos del capítulo 18. Y uno de esos tres puntos estuvo, eh, no, bueno. Hay un ejercicio del capítulo 18 y otros tres puntos de teoría. O sea que en realidad aquí vamos a tener cuatro puntos. Cuatro puntos. Uno de matemáticas que fue el que nos pidió calcular el impuesto a la propiedad. Calcular el impuesto a la propiedad. Que nosotros hicimos esa, esas fórmulas de valor impositivo es igual a valor catastral menos las excepciones. Y que aprendimos que las excepciones son 50 mil para la ciudad, 50 mil para el condado y 25 mil para las escuelas. Y luego que teníamos el valor impositivo, íbamos hasta calcular el impuesto a la propiedad de la ciudad multiplicando valor impositivo por la tasa de impuestos y todo eso lo dividíamos entre mil. Y así calculábamos los impuestos de la ciudad, los impuestos a la propiedad del condado y los impuestos a la propiedad de las escuelas. Y la suma de las tres era la respuesta de la pregunta. ¿Qué más nos va a salir en este examen? Vamos a tener una pregunta sobre gravamen de cálculo especial. Vamos a ver en qué página encontramos este gravamen de cálculo especial. Muy bien, muchas gracias. Página 264. 264 arriba. Así es, ahí lo tenemos. Ese es para una pregunta del examen. El gravamen de cálculo especial es una exasión fiscal utilizada para mejoras públicas. Gravamen de cálculo especial, exasión fiscal, que se utiliza para pagar mejoras públicas que agregan valor a una propiedad. Pregúntale a Google, ¿qué es exasión? No sé yo. Como un cargo, un pago. Debe ser. Me estoy como que deduciendo eso, pero la palabra exasión no me suena para nada a mí. Lo que sí les va a salir en el examen, exasión. Y ya que es tan rara, nos ayuda, porque la vamos a poder identificar fácilmente. Ya sabemos que gravamen de cálculo especial es una exasión, una exigencia. Muy bien, exasión es una exigencia. Un pago. Así es, exasión es una exigencia que te sirve para pagar mejoras públicas. Por ejemplo, por ejemplo, la ciudad va a pavimentar las calles del vecindario. Entonces, parte del costo de la pavimentación se la va a cobrar a los dueños de las casas que se van a beneficiar. Eso sería un gravamen de cálculo especial, porque lo va a pagar solamente aquellas personas que se van a beneficiar de esa obra. Por eso dice que es para pagar mejoras públicas que agregan valor a una propiedad. Ok, el pavimento es algo obvio. ¿Qué otra cosa puede hacer el gobierno de la ciudad para agregar valor a las propiedades? Piensen a ver. Oh, muy bien. Cambiar lo que es los cables de electricidad aéreos a todo bajo tierra. Y a eso también tiene un costo. Muy bien. Eso también sería algo que aumenta el valor de la propiedad y los dueños tienen que pagar una parte. Una parte pagan los dueños. ¿Qué otra cosa podría hacer una mejora pública? Palderas. Claro. Eso es el landscaping. La jardinería. La jardinería de la ciudad, por supuesto. Nuevos árboles. Por ejemplo, en el huracán Katrina y Wilma, en Weston se cayeron casi todos los árboles. Todo el paisajismo se destruyó. Ahí se hicieron millonarios varias compañías de landscaping. Y lo hicieron de nuevo. Y ese gasto, ese costo, se lo repartieron entre los dueños de casas en Weston. Eso fue un gravamen especial. Un gravamen de cálculo especial. Muy bien. Ahora vamos a hablar de John y Mary. Vamos a escribir estos nombres. John y Mary. Porque estos nombres son los que van a salir en el examen. John y Mary. John y Mary. John compra la casa de Mary. John compró, Mary vendió. Pero Mary había vivido muchos años en esa casa. Y había aplicado para las exenciones de vivienda principal. El Homestead Exemption. ¿Qué sería lo correcto? Que cuando Mary vendió la casa. Escúchame bien esto. Cuando Mary vende la casa. Ella en ese momento pagaba menos impuestos a la propiedad. Que los que va a pagar el nuevo dueño que se llama John. Esa es lo que va a salir en el examen. Que probablemente, dice, los impuestos de John serán más altos. Ya que se va a eliminar la excepción de ayuda familiar para salvar la vivienda que pidió Mary. Muy bien. Entonces, acuérdate. ¿Cómo se llama eso? John paga. Eso se llama Homestead Exemption. John paga más que Mary. Acuérdate de eso. El hombre paga más que la mujer. John paga más que Mary. Te va a servir así. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? Esto de John y Mary, ¿en qué página está? Donde diga... ¿2? No. 2-6-3. Salvemos nuestra casa. Realmente es ese. Es todo. Es todo lo que es Homestead Exemption. Pero, ¿por qué Mary paga menos que John? Es por la enmienda Save Our Home. Esto es página 2-6-3. Para que profundicen. Esto es por el Save Our Home. Save Our Home. Porque probablemente John también vaya a pedir el extension. Pero ya va a estar basado... En el nuevo valor. Claro. Ya él empezará a ahorrar a partir de ahí. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué fecha? Los impuestos a la propiedad pasan a ser morosos. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué fecha? Los impuestos a la propiedad... Pasan a ser morosos. ¿Hasta qué día hay para pagar los impuestos a la propiedad sin morosidad? 31 de marzo del año siguiente. 31 de marzo. Pero, entonces, ¿cuándo entran en morosidad? Sería primero de abril. Primero de abril. Del año siguiente. Primero de abril. Por ejemplo, los impuestos a la propiedad del año 2020... ¿En qué momento entran en morosidad? El primero de abril del 2021. Los impuestos a la propiedad del año 2020 entran en morosidad el primero de abril del 2021. Eso es el capítulo 18. Ahora el capítulo 19. Un punto del capítulo 19. Un solo punto. Un puntito. Vamos a hablar... Sobre las... PUD. Esto en inglés es el Planet... Unit... Development. Development. Planet Unit Development. Página 273, me dicen. 273. Ok. Aquí en esta... En estos PUD... Son los multifamily. Los multifamily. Y ahí, por favor, vean el gráfico. Cero línea de lote. Cero línea de lote quiere decir casas pegadas. Cero línea de lote quiere decir casas pegadas. Y en los PUD... Sí se permiten... Casas pegadas. O sea, cero línea de lote. Cero diferencia. Duplex, apartamentos, tan houses. Cero línea de lote. Si te preguntan... En los PUD... ¿No se permiten los cero líneas de lote? ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Dice... En los PUD... No se permiten... Cero línea de lote. No se permiten. Entonces, eso es falso. Porque en esa pregunta te van a pedir lo que es incorrecto. Lo que es incorrecto es que... En los PUD... No se permitan... Los cero línea de lote. Eso es lo que te van a preguntar. Señores, ahora, ¿cómo prepararse de aquí al viernes? De aquí al viernes... Van a repasar... Con los audios. Los audios... Que tienen ahí los reducidos. Porque con todo este repaso que hemos hecho... Ya con los audios reducidos... Ya... Ya están bien. No se permiten... No se permiten... No se permiten...